Bueno, dos minutos han pasado de las 21 y vamos a hablar de esto que es un escándalo a nivel nacional y tiene que ver con la Agencia Nacional de Discapacidad y las irregularidades que se han hallado en cuanto a pensiones no contributivas. Exactamente, esto lo destapó el Gobierno Nacional y sobre todo lo profundizó esta mañana Manuel Adorni, el vocero de la Presidencia. Lo que dicen fundamentalmente, básicamente, es que durante los últimos años en la Agencia Nacional de Discapacidad se desviaban fondos y se entregaban pensiones sin que estuvieran bien constatadas las lesiones o las discapacidades. Bueno, lo que dicen que van a ir una por una para ver, la verdad que lo que se ha logrado descubrir o de lo que ha trascendido que justamente han compartido de por qué estas irregularidades se llaman tanto la atención porque la verdad que las pruebas son más que incoherentes, muchas de ellas. Claro. Una, la verdad que son iberosímiles, no se puede creer directamente que esto suceda. Pero además, el gran nivel de dinero que se habría perdido en este supuesto de Falco, escuchá bien, 3.400 millones de dólares, que es prácticamente un 8% del gran crédito con el Fondo Monetario Internacional para poner un parámetro. Ahí está, mirá. O tres portesuelos del viento, si querés otro más local. Fíjate. Un 40% millonaria, como decían, y esto es el 40, es un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad. Hablan acerca de 1.222.000 pensiones, de las cuales también van a ir investigando y caerán con todo el peso de la ley. Ya se abrió una investigación penal a cargo del director ejecutivo, justamente del organismo, y también lleva adelante el juez federal Guillermo Marijuam, lleva adelante la causa. Y acá están. El fiscal Marijuam. El fiscal federal. Claro. Ah, ¿qué dije? El juez federal, por eso. El fiscal federal Marijuam. Bueno, la Agencia Nacional de Discapacidad en la Mira, ¿no? ¿Cuáles son esas pruebas incoherentes de las que hablamos y las que han trascendido? Escuchen esto, ¿eh? Escuchen esto porque es increíble. Según lo denuncia el gobierno. Sí. Una de las pruebas, o mejor dicho, de los documentos para sacar una pensión habría sido la radiografía de un perro. De un perro. Esta mañana la mostraba el vocero Adorni, y la verdad es que no se puede creer, pidiendo una pensión por discapacidad, mostrando la estructura ósea de un canino. Esos serían los elementos, los requisitos, las pruebas que presentaba esta persona para tener justamente una pensión por discapacidad, por ejemplo, en lo laboral. Después de un mismo hombro roto, aparecían 157 expedientes. El mismo hombro roto. O sea, la misma radiografía. La misma radiografía de este mismo hombro roto en 157 expedientes. Y otras bajadas directamente de Google. Eso es lo que dicen, que así como estaban en las redes, copiaban, pegaban, y esto lo entregaban a la Agencia Nacional de Discapacidad, que en algunos casos habría entregado, habría concedido ese tipo de pensiones, lo cual es dinero, y dinero mal distribuido, desde luego. Y lo último es suculento, se lo dejo a Gisela Campos. ¿Qué es esto de la herida, poema de Arias Uriburgo? La verdad es tragicómico, te podría decir, porque la herida es que es lo que hace referencia con esto el gobierno a lo que hallaron en un certificado médico que, más allá, o sea, en vez de describir cuál era la discapacidad o cuál era justamente lo que padecía esta persona para recibir esta pensión, el médico había descripto un poema de Gabriela Arias Uriburu, que dice La herida. ¿Sí? Supuestamente, fragmentos de ese poema estaban puestos allí en la descripción del médico pidiendo la discapacidad o la pensión por discapacidad de esa persona. A vos el Estado te preguntaba, bueno, describime tu dolencia, describime tu patología, y alguien habría copiado un poema que se llama La herida. Es realmente... Esto habría que ver qué parte no hay que demás, pero bueno, esto es lo que ha dicho el gobierno que han hallado, o sea, cosas que realmente, bueno, por supuesto, han puesto la lupa sobre esta agencia. Daría risa si no fuera el síntoma de algo muy grave que habría estado pasando durante años frente a nuestras narices, o no tanto, y con nuestra plata encima. Con nuestra plata. Bueno, hay un mapa donde muestra cuáles son las provincias. En Mendoza no estaría tan comprometida porque es de un 2.1% nada más sobre la población total de aquellas personas con discapacidad que solicitaron este certificado. Claro, no habría habido tantas irregularidades. Las más comprometidas al norte. Al norte, sí, sí, sobre todo Chaco y Santiago del Estero. Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones. El procedimiento es presentar primero a la ANDIS, la Agencia Nacional de Discapacidad, y después la ANDIS le pedía a la ANSES, bueno, ustedes páguenle a ellos. Con lo cual, los funcionarios de la ANSES estarían desligados de todas estas maniobras supuestamente truchas. No así, en teoría, varios funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad. Pero bueno, como dijimos, el gobierno lo expresó de una manera muy contundente, que irán y revisarán cada una de ellas, la que obviamente no sea porque realmente lo merecía y le correspondía, bueno, tendrás la denuncia penal. Bien, vamos a hablar con Marcelo López Macía, que nos va a ampliar bastante más sobre este tema que se destapó en las últimas horas en Buenos Aires. Hola, Marce, bienvenido. ¿Cómo estás? Buen viernes. Hola, buen viernes, Gisela, Julián, ¿cómo están? Muy bien, bienvenido. Hasta el año 2003 eran menos de 100.000, 70, 80.000 eran menos de 100.000 y pasaron a ser 1.200.000, entonces algo raro estaba pasando, no podía ser que ocurriera. ¿Ese 1.200.000 es solo 2023 el año pasado o es todo el mandato de Alberto Fernández? No, son los últimos datos, ya para el 2024 también, pero veníamos de un piso bajísimo, de menos de 100.000 y cuando uno lo compara con países vecinos es 3, 4 y hasta 5 veces más proporcionalmente que los países vecinos, por eso algo raro estaba ocurriendo. Lo que ocurría es que no había, de alguna manera, ningún tipo de auditoría médica, entonces, y ojo que esto va a pasar también en algún momento con los títulos universitarios, se bajan de Google, las radiografías se bajan de Google directamente, como hay muchos títulos universitarios que se bajan de Google. Hay una película que ganó el Oscar, posiblemente la hayan visto, Coreana, Parásitos, que ellos inventan toda una serie de expertices y clarificaciones sacando todo de Google, ¿no? Bueno, hoy se pueden hacer títulos realmente perfectos y en el caso de las, como no había auditorías médicas, en el caso también de las discapacidades, se podía enfraguar con material que se bajaba directamente de columnas con escoliosis, entonces, Marcelo, entonces podríamos llegar a estar hablando de un caso en el que no necesariamente hubo corrupción, sino tal vez un Estado y sus funcionarios engañados únicamente, o sí o sí hay alguien que estuvo en connivencia con los que, bueno, nos robaron, nos estafaron. No sé si se puede dar una cosa con el claro. El Estado bajó la guardia y debería darse cuenta, no se puede pasar sin una guerra o sin una catástrofe, tipo terremoto de 100.000 a 1.200.000 en tan poco tiempo. El Estado bajó la guardia, hizo la vista gorda, como ustedes decían, las provincias del norte son las más afectadas. En Chaco tenés el 9% de la población, en Santiago el 8% de la población, en Formosa casi el 7%. Son guarismos, insisto, que son 4 o 5 veces nuestros países vecinos, les debería haber hecho ruido en algún momento, pero era un laissez-faire, era un bueno... Y después tengan en cuenta que todo esto deriva en otras exenciones, porque después hay exenciones al transporte. Con esto podés pedir pasajes de corta distancia, media distancia y de larga distancia gratis. Podés pedir un montón de descuentos. O sea que no es solamente lo que cobras, sino que esta pensión por discapacidad te exhibe del pago de un montón de cosas. Especialmente, insisto, el transporte. Los dueños de colectivos se quejan, en el caso de Buenos Aires, que entre el 10, 12 y hasta el 15% de los que suben no pagan y muestran una credencial. Ya los choferes no se pelean más, porque son tantos que no te podés pelear con tanta gente. Bueno, para cerrar, Marcelo, ¿qué se viene en los próximos días? ¿Tenés idea de hacia dónde va la investigación? ¿A quién se apunta? Mira, ellos creen que es enorme la investigación, porque en el caso de los gobiernos kirchneristas se estiman que entre el 30 y el 50% están fraguadas, son truchas. Entonces estamos hablando de decenas de miles, centenares de miles de auditorías. Muy, muy difícil. Van a tratar de... Además, es un tema muy sensible, porque hay casos que son reales. Entonces, llamar a los que realmente tienen una discapacidad y al solo pasar por un mal momento... Es un tema políticamente muy delicado. Administrativamente es delicado, porque es enorme, casi medio millón de personas, y es muy, pero muy sensible, porque está hablando de discapacidad. Totalmente. Pero la auditoría hay que hacerla, sobre todo si nos está diciendo que el 35 de los sumados en los últimos cuatro años serían truchos, 35%, aclaro. Entre el 30 y el 50% llama la atención las edades. Son gente muy joven, demasiado joven. Uno entiende que más de 50, más de 60, más de 70, pero hay casos de 20, 30, 40 años y es muy llamativo. Es un caso único en el mundo. Bien, Marce. Igualmente, si es en la auditoría y ven justamente los fundamentos que presentaron para poderla recibir, creo que ahí va a saltar todo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que muchos la van a perder. Pasó como en el Estado, cuando pusieron controles biométricos, muchos directamente dejaron de ir. Yo creo que muchos la van a perder. No, pero aparte, más allá de perderla, si vos presentaste una radiografía de perro, a vos la justicia es algo que tiene que hacer. Dijeron que iba a ir con denuncia penal, porque era una de ellas que no fueron bien otorgadas. Hay una calificación posible, seguramente, o varias. Si vos fuiste y le presentaste al Estado una radiografía de un perro y te dieron una pensión, bueno, probablemente tengas que pagar con algo mucho más profundo o más coercitivo que te quiten la pensión. En el momento que sacaron las auditorías médicas, fue, bueno, viste, que pase cualquiera. Realmente bajaron la guardia completamente. Hay una complicidad, porque cuando es tan, tan masivo y se decuplicó, se multiplicó por 10, se multiplicó por 12, es imposible que no lo hayan visto. Por supuesto. Marce, muchísimas gracias. Que tengas un buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Chao, Marcelo. Agenda del fin de semana. ¡Gracias!